No pegués tan río ¿Usted quieres comida de oro? ¿Cuál es la mano? ¿No comía? ¿Su hermano sí comía, no? Por eso lo metieron ¿Cómo sí, pues? Se abrió el marcador para la Zumba de Carolina del Norte Una Dos para la Zumba La Zumba ya se unió con Florida y con aquí la gente del sur De la costa sur este de los Estados Unidos Florida, Georgia, anda acá con Chico Con Gio y con... ¿Quién es el otro? Oh, el pelón de Sefmo Tres para la Zumba Tres a cero Let's go, guys, let's work ¿Le he jugado a Chico? ¿Encontré? Sí Sí Puño Te colocó Lo que tiene que... Te saca el teléfono que te hace correr, te hace correr Aunque vaya lo más facilito que se mira pasar Te hace que te muevas en nuevo, en nuevo, corres por él Dos pasos, tres pasos, frente, atrás Y te acaba, te va... Te va acabando, te va pecando ahí, la piedra, dijo que él Mira Cinco, ¿qué? Mira, güey Ahí va, te agarraba ahí, la botó, vas a parar ¿Cuatro o cinco minutos? De los baratones Ey, yo no dije, gallo La verdad, sí, ese está marcado, pero Los buenos son de los motes 5,000, siempre han sido motes 5,000 Los que se juegan, pues Aunque son balones para adentro Pero se jalan bien perros para afuera también Mientras que no se mojen Red, red de rober No, no, red de zumba Red de rober No ¿Qué fue? Su hermano tampoco sabe Cambia esa que Cinco Cinco para Para la zumba Zumba, Gio, Chico y Pelón Florida La zumba se inició con los Con los de acá de Florida Y Robert viene jugando con su gente, con su hermano ¿Cómo se llama mano de Robert? Adrián Adrián, Robert, Temo y este primo, no sé cómo se llama el otro Primo de Temo, seis para la zumba Seis cero Arriba la zumba Se está tirando mano a mano contra Robert Buen tape Le digo que trae buen levante la zumba ¿Qué regalo, papá? Ya tape Calonzote que le aventó El gancho, el gancho de Sinaloa Ya no Número para la zumba Seis No, siete 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 cero Ya den la vuelta porque ya son seis Seis cero No, siete cero Siete cero Arriba la zumba Qué bola Los chicos recuperaron un chingo de balón Y yo también Casi Lleva un cuadrazo Cuadrazo para levantar, para sacar, para todo Pero Está bien Número para Robert se abrió Ahí estamos Sí Una Una siete me parece Arriba la zumba Ahí está Tape de Robert dos A siete Cinco de ventaja para la zumba Dijo que se llamas de manco Adrián ¿Y usted? No se movió la de nada Número para la zumba Ocho Zumba Robert tiene dos números en la primera cancha ¿Tiene el número Robert? Está tapando bien Saca la zumba Todas las cosas Una porque lo va a hacer cansar Mover Otra porque no va a recibir bien tiene el número robert? ni modo que no. 3 para robert, 8 para la zumba chico saca, vele mira, lo hace mover, lo hace correr, por eso los mata, por eso los da número para, no, estaba bien buena, estaba así de adentro la bola ya venía zona 9, la zumba, 3 robert hasta rato se juega radio, marcaro marca la red tiempo, alguien no le está dando ahí creo claro una bola, va a pegar, número para robert, 4 4, 9 creo 9 5 5 5, 5, 5, 9 me parece, arriba robert, no, arriba la zumba la bola que ya defiende adrián, adrián soy malo para recordar, no, malísimo ya la zumba ya se le acaba la gasolina creo, ya está respirando por todo el lado número para la zumba 10 tengo, tú la miras del lado, dile si va adentro chico no tira saque afuera, chico tira un saque de sien afuera, la verdad, yo lo he visto chico, chico no tira afuera chico, chico no tira 2 y esta estando paals chico ahi encerca ey 5, 10 5, 10 5, 10 vamos así si vamos si vamos es lo único que puede hacer por qué? porque si empiezas al combino te van a hacer ruedas yo combino bien perro también bueno no chico también todos aquí combina todos combinan bien hay rato pape de zumba número para la zumba 11 ahí está la cámara en la red ya mañana sale a pasar seca número para Robert 6 6 a 11 un balón que defiende Adrián bola para Robert regala no hay nada no bola para zumba no quema regala se quema la zumba cae como pescado en la red 7 7 así caen los pescados en la malla pues 7-11 arriba zumba todavía una bola recupera el primo no de su nombre primo de Temo Robert defiende la pelota es número si la quema 8 Robert 11 la zumba regalote papel no pasa la pelota cambio 8 Robert 11 la zumba mario Miranda ganó el chicle de Sergio si a fuerza ahí ganaron los amigos sabe de Carolina ya tu sabe edgar mi carnal zurdo y carlos 5 canchitas le costaron ganar 2 treguas 2 series número para Robert 9 9 número para Robert viene la bola viene la bola y es buena es buen balón pero para Robert coloca no pasa cambio saliera a buscar atrás los lados está bien 1 1 1 1 9 creo que el chico no está fácil yo lo he visto que le ha hecho la pelota le ha hecho sacia gente buena si ah si porque va así mueve mucho si la otra la otra la otra la otra casi la otra la otra la otra es que tal el chico sabe es jugador es jugador rojo ya no le pasan los años en band ahí va ahí va ahí va ahí va 10 no puede brincar no puede tapar no puede hacer nada en la red número para Robert 10 10 a 11 me parece el marcador arriba zumba todavía por una buena seca ay hey mirenla pongan un pongan un árbitro para allá te miró es que ya no tenía la red hasta el fondo ya no blanca blanca ahí está la mentira estaba buena ahí está la mentira estaba buena Faustina Silverio y la luz allá la luz se hizo la hizo dios ah no pero bueno y la otra la hizo Einstein es un chiste mío un chiste malo pero está bien cambio claro si la hizo ahí no estudié pasando acá no estoy en la luz veo arroz love ego Rojo arroz EL la noche Obregón, Sonora. Son dos horas antes de aquí, ¿no? Acá son las nueve, nueve de la noche. En Georgia, Estados Unidos. Buena esquina. ¡Eh! ¡La cuidamos esta! ¡Vamos, güey! ¡La cuidamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Nomero, papá! ¡Vamos, chico! ¡Nomero, papá! ¡Nomero! ¡Ya se armó! ¡Rey! ¡Vamos, una, una! ¡No, dos! ¡Once, doce, mala mía! Arriba la Zumba todavía. ¡Uf! ¡Pegazo! ¡Tape de Robert! ¡Utra bola para Zumba! ¡Regala! ¡Una recuperación del amigo ahí! ¡Primo, que temo! ¡Regala Zumba! ¡Temo en la comode! ¡Regala Robert! ¡Ula para Zumba atrás! ¡Regalo! ¡Rober al tiro! ¡Chico en la defensa! ¡Se le va! ¡Rober regala nada más! ¡Rober! ¡Se pierde la pelota! ¡No la encuentra ahí! ¡Zumba regala! ¡Otra bola para Zumba regalada! ¡Se la dan! ¡Tape de Robert! ¡Nomero 12-12! ¡Parejo! ¡Se acaba de emparejar el partido! ¡Se acaba de emparejar el partido! ¡Se acaba de... ¡Se acaba de... No, no quiere decir que se acaba de ganar porque no se ha ganado por ningún lado! ¡Está parejo apenas! ¡Se acaba de ganar! ¡Está parejo apenas el parejo! ¡Van! 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 ¡Galón! Vamos, vamos, tumba, tumba, ya Ahí lo acabas, ahí lo acabas, ahí lo acabas ¿Qué dirías, aquí? Lo que pasa es que... Tira, mira, mira, que saco Buena bola de sombra, donde no hay nadie Vamos, vamos, vamos Es zumba, pero... Muy bien, vamos, parejo Ahorita para acá Esta es la tumba, tengo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos A favor de que va arriba Robert Me parece 13 Robert Zumba tiene 12 números en la primera cancha de la serie No, nada, es cancha de tregua 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 Trece, trece el marcador, parejo Nada para nadie todavía Trabajando muy bien Qué bola ya habían traído de la tierra Al fin Que se acomoden, que se acomoden Hazte una pausa, Robert ¡Hasta la pierna! ¡Ahora! ¡Sucho lo ganó, Tempo! ¡Sucho lo ganó! ¡Sucho lo ganó! ¡Sucho lo ganó! ¡Supi! Robert una bola más para Zumba ¡Claria! ¡Lleva manos! ¡Tiene que pasar! ¡Esas tres o cuatro! ¡Sucho lo ganó! ¡Si, dale, dale! ¡Sucho lo ganó! ¡Ahhh ¡Sucho lo ganó! 13-13 me parece, no se mueve Chicos, saque Se va No mero papá, no mero, no mero papá 14 se va el partido para Robert Ahí tape, pero Guido recupera la pelota para Zumba Adrián también, primo de Temo también, recupera Temo la pelota, regala Zumba al destino, regala Si, se quemó alguien, se quemó Chango no puede marcar Regalo papá, regalo Regalo papá Buena, buena espina Marcalas Margaro Vamos con la vuelta porque es a 2 de 3 El mejor de 3 Chicos Marcalas Margaro Marcalas Margaro Marcalas Margaro Marcalas Margaro